Continuamos con su programa Visión RDN. Señores, de manera subliminar, suscríbanse a nuestro canal de Visión RDN. Después no me pongan en los comentarios, porque a veces veo comentarios que me dicen, Ariel, pero yo no estoy viendo los programas, Ariel. No, si tú no le das las notificaciones, no te van a llegar los programas. Yo quiero que ustedes se suscriban, se lo pido. Si yo quiero, pongo una línea gráfica aquí, pero yo se lo pido directamente para intercambiar impresiones con ustedes. Y nosotros, marca la pauta, que gracias a Dios estamos marcando, teniendo récord de ya rumbo a las 3 millones de visualizaciones, gracias a Dios en primer lugar y a ustedes. Pero también ahí está el botón de unirse. Únense. Ya saben, en las redes sociales, Visión RDN, todas las redes sociales. Todas. Sin las redes, no somos nada. Porque aquí estamos en la caja de la televisión, pero transportamos todas las redes inteligentemente, por eso hoy somos uno de los más posicionados. Señores, hoy tenemos un conversatorio bastante interesante. Este conversatorio puede que te llegue a ti, a ti, mujer dominicana. La cual está a veces llena de complejos. Pero hoy traemos una guerrera, una hermosa mujer que va a dar ejemplo al país de lo que es una guerrera de luz de Dios. Una joven que tristemente, en un pasado, porque ya ya no es triste, gracias a la fortaleza de Dios, la desfiguraron con el famoso ácido, el ácido del diablo. Que es, es duro mencionar esa palabra, pero ese es el nombre que le tienen a ese ácido, que no puede ser otro. Esta persona es una persona que ha trascendido en las redes sociales, en la vida social. Y hoy nos va a contar una bonita historia, resumida, porque a ella no le gusta abundar mucho, a ella le gusta ser puntual en la respuesta. Pero ustedes van a ver una persona bella, que es Esther Jiménez, la cual nosotros, quienes hablan, Ariel Larry y José Fadía, le tienen un alto etismo, un alto etismo. Entonces, vamos a iniciar con el conversador o con Esther. Primero, ¿cómo estás, Esther? Y con el cómo está, también esta pregunta. ¿Cuál es la clave de tener una belleza interior y ser tan alegre a pesar de sufrir la desgracia que te marcó desfigurándote? Pero tú te has mantenido fuerte con el ácido del diablo. ¿Cómo tú mantienes esa alegría, Esther? Porque eso es algo admirable. Un saludo muy especial para Ariel Lara y Josefina Díaz, Visión RDN. Bendiciones. Que Dios me hizo bella y hermosa, y aún así tengo que sentirme a pesar de haber pasado esto. Esther, a pesar de quedar en esa forma, en cómo tú piensas en la actualidad, luego de conocer a Dios, ¿qué tú le deseas a tus agresores? Deseo que Dios lo perdone porque no sabe lo que hizo. Que el Señor tenga misericordia de él. Muy lindo, Esther. Muy lindo tu mensaje. ¿Cómo tú logras ser una gran influencia dominicana en redes como Facebook? Está muy viral en TikTok e Instagram. ¿Cómo se logra eso, Esther? Porque tú has logrado, y te pregunto cómo se logra, porque tú eres una gran emprendedora, una guerrera de luz. ¿Cómo se logra, Esther? Lo logré siendo una mujer muy positiva, amante a Dios, y haciéndole saber al mundo que Dios es bueno, y cuando Él da la orden, hasta el diablo obedece. ¿Tienes algún deseo específico para Dios? Deseo poder arreglar mi nariz para poder respirar mejor, ya que no puedo, y en el nombre de Jesús sé que lo voy a lograr. Ese es mi deseo, y poder sacar a mis hijos adelante. Hay una pregunta que quiero concatenar, que una vez la hice, y no suelo repetir preguntas, pero como el público que te ve ahora, y en esta nueva edición, en Visión Redene, te la voy a repetir. ¿Cómo eres más feliz, Esther, en tu interior? Luego de conocer a Dios ahora, como estás, por desgracia, con un rostro desfigurado, o antes, cuando tú tenías un rostro bello, y eras del mundo, y no conocías a Dios, ¿cómo te sientes mejor? Bueno, soy más feliz ahora, le soy sincera, de todo corazón, soy mucho más feliz ahora, porque siento la presencia de Dios, siento a Dios en mi vida, a pesar de haber pasado todo lo que pasé, que fue algo tan difícil, siento que el Señor siempre está ahí para mí, como también lo puede estar con ustedes. ¿Has soñado alguna vez con ser conferencista, porque tú eres una persona que puede dar muchos testimonios? Claro que sí, he soñado con ser una conferencista, ayudar a tantas personas que se sienten mal por cualquier cosita, necesito y quiero ser conferencista por eso, porque necesito darle un giro a la vida de tantas personas que sienten morir por cualquier cosa. ¿Te defines como una guerrera? Sí, me defino como toda una guerrera, porque no cualquiera pasa lo que yo pasé y sobrevive a esto, como toda una guerrera. Ya en este mensaje final, yo quiero que tú hagas un mensaje a alguien específico que quiera ayudar y a los contactos, aquí vamos a poner los contactos de Esther también, para el que la quiera ayudar. Un mensaje puede ser un empresario, un político, un artista que también quiera ayudarte y a las personas que quieran ayudar a Esther. El tiempo es tuyo. Un llamado a todo el que pueda ayudarme. A Gonzalo Castillo, que se ve que es un hombre de un buen corazón, que si está en su posibilidad de ayudarme, se lo agradecería mucho. Gracias. Muchas gracias Esther, no es de beneplácito, hasta me equivoco, porque lo que te digo lo siento de corazón, me es de beneplácito, tenerte en este programa, cuenta con nosotros, y dentro de lo que podemos ayudarte, siempre te ayudaremos también. Esther, queda con Dios. Vamos a una pausa y regresamos con la parte final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!